tanto dentro otra torta perdí vivir 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 powin espero que estompas en directo toda funcionando parece que se escucha para hacer que todo sí que vamos a empezar gente Ya desde ya En 3, 2, 1 Muy buenos días Vamos a continuar dándole En directo cañita a este leveo Vamos a seguir Con nuestro chamán Nuestro mejor En la beta de Saddleland A ver ¿Qué tal se nota hoy en el leveo? Vamos a intentar seguir subiendo Ya sabéis que cuando me piense en directo Si queréis preguntar cualquier cosa de la beta Y lo podemos ver con vosotros Pues eso es lo que iremos haciendo Oh, que grande Como me encanta empezar bien Como me encanta empezar bien los directos Gente Me encanta empezar bien los directos Es lo que toca gente Hoy son las betas Hay que testearlas así que Es lo que toca Caídas, pruebas y demás Que para eso tenemos la beta Para que probamos y veamos los buffs Y todas esas cositas Y llévanos cuantos informes Mandados a Blizzard En cuanto a buff Mola Bueno, vámonos a darle Vale Tira para aquí Perfecto Vamos a darle aquí Vale Vamos a curarnos un poquito Y vamos a empezar Y vamos a empezar a hacer todo esto Muy buena Phantom ¿Qué tarde abres? Pues cuando puedo Phantom O sea Cuando mi mujer se ha acostado Cuando los peques Está acostado Y cuando grabo uno de GoPoSusima Para el canal de Youtube Y cuando Te sigo nombrando las cosas que Hoy no tienes familia No sé Domingo Sí Hoy es domingo Entonces Hasta que no la familia se duerme Pues no vengo Y le damos cañita Eso es así Por lo menos hoy Abro directo Por lo menos tenemos hoy directo ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido? Me ha hecho un montón de calor Tío Hoy ha sido espectacular A ver A ver A ver ¿Qué nos ha dado? Joder Pues sí que nos han dado cosas Nos han dado cuatro cosas El escudo Que no nos valen Pero bueno Da igual Cuero Espalda 115 Fijaos Cuatro cosas verdes Todo bien Pero odio los domingos Son peores que los lunes Pues los domingos Son peores que los lunes Bueno Te puedo entender Te puedo llegar a entender Te puedo llegar a entender Porque son como No sé Es como si dijéramos La muerte a pellizcos ¿No? Es como el El condenado a muerte Que está esperando Que sabe que al día siguiente Entra la muerte ya Y Y tienes que ir a trabajar ¿No? Pero odio Pues Entonces te entiendo Te entiendo perfectamente Sí En mi casa siempre ha pasado Tío En mi padre igual Era llegar los domingos Y es como entrar Una mala hostia Así en general En mi familia En mi casa Recuerdo En casa de mis padres Y lo estoy copiando No sé por qué Pero En como en plan Vamos a hacer planes Y dice Hostia no Si es que es domingo Mañana hay que trabajar Es como que no tiene ganas Como que no tiene ganas De hacer nada Como en plan Es como Si se voy a morir mañana Si voy a ir a trabajar mañana ¿Para qué voy a hacer algo hoy? Todo cerrado Sin saber qué hacer Efectivamente Sin saber qué hacer Con calor Después en invierno Con frío Los domingos Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Con eso Estamos muy de acuerdo Te lo compro Que es el peor día De la semana El domingo Más gente Digo Los lunes Yo El día de la semana Que más odio Es O miércoles O jueves ¿Por qué? Porque estás ya reventado El miércoles Más bien el jueves Como que estás súper cansado Ya de estar madrugando Toda la semana Pero te suena el puto Despertador El jueves Y dices No me jodas Que me queda todavía mañana Y es 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 otra muerte Ahí apellizco Otra igual No me dicen No, lo peor son los lunes No, no, no Lo peor son los jueves Lunes ya es resignación Más dice Productivo de la semana Y lo compro Pues sí Es como Y mañana tengo que venir otra vez Y estoy hasta los huevos Ya he venido a trabajar Me quedo una semana de vacaciones Nada más Esta semana Ya está Y ya A volver a la puñetera rutina A volver a la rutina Así que esta semana Me lo tengo que subir Sí o sí Ya al personaje Vamos Bueno pero aparte de eso ¿Qué? ¿Playita o algo o qué? Bueno no habéis hecho nada el sábado Porque ya Dice pa' aquí Tampoco Ni el sábado Ahora El fin en casa Bueno Yo este fin de semana Si me he ido a la playa El sábado Si me he fui a la playa Como has visto Se me ha pegado mucho más el sol ¿Lo veis? Estoy mucho más moreno Le diría que poner un filtro a la cámara Para que no No le escandile Si salgo me derro No Yo Bueno pues tranquilo Está mal Nosotros hemos decidido Este fin de semana El domingo De tranquilo Domingo Vamos a estar aquí tranquilamente Por cierto No hemos terminado La serie de Dark Que nos la quedamos a medio Y Así que tranquilo Y todo Es que pues salió a partir De la noche No no Hoy Hemos pensado A la noche Sacar al peque A dar un paseo Pero hostia Es que ni con esas Es que no apetecía Hacía un calor Pero Por favor Déjame entregarte La misión Por favor Hola Vale ¿Qué me ha dado? Una valorio 102 No Y esto por aquí Bien Hemos pensado Vamos a sacar al peque Un poco Por lo menos Para que Coja aire Y no sea aire Condicionado Claro Pero Pero que va Que va Que va No apetecía nada Efectivamente Pues a las 9 de noche Hacían 34 grados O sea que Así que hemos dicho No, no, no En casita Que creo que vamos a estar mejor Y hoy Y hoy no hemos salido Hoy no hemos salido Hoy hemos decidido No salir De Murcia Efectivamente Y así espectacular Hoy es otra vez Lo bueno es que están viniendo Las olas de calor Estas que están viniendo Supuestamente Los fines de semana Y es bien Entre comillas Porque claro Esto es aquí Si Es bien porque Durante la semana Si no es muerte Tío Es muerte Si no Es muerte Muy buenas Marlon ¿Qué tal tío? Pues aquí estamos Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos intentando subir Es espectacular Tío Lo del tótem Es muy tocho Es un poder demasiado tocho Como para poder dejarlo pasar Y aquí estamos siempre En el 90% De la humedad El mínimo Pues igual que aquí Es que en Murcia Vamos a ver Nosotros El problema de Murcia Capital De Murcia Capital Es el siguiente Nosotros estamos Justo a las lomas En la loma De una montaña Pero claro No es simplemente La loma Si nosotros Lo que viene del mar Supuestamente El aire que viene del mar Que es más fresco Lo para una montaña Entonces Esta es la montaña Este es el nivel normal Este es el nivel normal Viene la montaña Baja Y nosotros estamos Así en bajo Pues aquí en bajo Estamos nosotros en Murcia Porque baja Y vuelve a subir Para estar al mismo nivel Pues este bajo Aquí Pega la montaña Estamos en Murcia Capital Y claro El aire que viene Del mar O sea Viene de la costa Que estamos 30 minutos No entra en Murcia Y nada más que entra En el aire caliente Y es bestial O sea Es como si fuera un tupper Como si estuviéramos En un tupper Con la tapa abierta Y entrando en el sol Que no entra el aire Por ningún sitio Pues esto es en Murcia Es como un walk Efectivamente ¿Sabes que plaza? Y hay muchísima de humedad También Es como el frío El frío dice Hay mucho menos frío Que en Asturias Por ejemplo Muchísimo menos frío Aquí pues Es rara vez que veamos Cero grados 5, 3 Cosas así El día es que es mucho Porque es muy frío Muchísimo frío hace En Murcia Pero claro Con la humedad Te tapas Y si están las sábanas mojadas Es un coñazo La humedad aquí en Murcia Es un coñazo Es un coñazo No es que los haces en la calle El día que llueve En Murcia no se sale ¿Por qué? Porque no estamos preparados Para la lluvia Esto es una mierda Es una mierda Muy buenas Pandarex Llego un poquito tarde Perdón Me perdí mucho No te perdiste nada Llevamos 17 minutos Estamos simplemente Desteando en su vida Gente De momento no esperéis Gran cosa No esperéis Mamorra De momento De momento No queréis hacer Simplemente queréis Ver lo que tardábamos En subir Con misiones ¿Vale? O sea que De momento No os come mucha la cabeza Con el Chami ¿Vale? Cuando ya suba Nivel 60 Empezamos a hacer Mamorras con él Empezamos a testear Un poquito El DPS Podremos empezar A detener un poquito Porque ya digo Blizzard tiene pensado Cambiar cositas Blizzard tiene pensado Cambiar cositas Del Chami Entonces Lo que hagamos ahora Es un poquito Cogido con pinzas ¿Vale? No hay que Tomarlo todo Al pie de la letra Elegiste Curia Al estar liberando De momento No te dejan Elegir Normalmente Supuestamente Cuando empiezas En Sádula Supuestamente Lo que se había dicho Es que Esto ya está ¿No? Ahora tenemos que subir esto Supuestamente Cuando llegas a Orivos Bueno primero en las Fauces Después llevas a Orivos Y en Orivos Puedes elegir 4 de las zonas iniciales Como ya sabéis Que pasa lo mismo Que cuando llegas a Zultazar Puedes elegir Zultazar Bueno perdón A Zaldalar Podías elegir Zultazar Boldun O Nazmir O en el caso de la alianza Cuando llevas a Cultira Podíamos elegir Donde quieres empezar En Valle de la Durba Y tal En este caso no Ahora mismo En En Sádula Ahora mismo Ahora mismo Me han dado Simplemente la opción De irme a Bastión Estamos en la beta Simplemente estamos testeando Supongo la beta El level de la beta De Bastión Entonces claro No es que te elijas Una curia ¿Vale? Hasta nivel 60 No eliges la curia Que te vas a quedar para siempre Entonces claro Si tú te vas a la zona de Bastión Vas a empezar a A testear las cosas de Bastión Cuando empieces a liberar En Maldraxxus Empezarás a testear Las cosas de Maldraxxus Y así Pero claro Fijaos Estamos en el nivel 53 Y estamos más o menos En mitad de la isla Y supuestamente son 10 niveles Vamos a terminar De subir antes Yo creo O sea que A nivel 60 Lo de la curia A nivel 60 Es cuando aprendes Las O sea Tienes que elegir Una curia Una de la curia Lo bueno es que Antes de esta beta En la anterior beta Ya Podías hacerte Un personaje nivel 60 Y probar Diferentes curias Y esta es la que En su día Me mejoró O sea Hace un montón Más DPS Es un coñazo Porque tienes que ponerlo Sí Pero es bestial Es bestial DPS Esto por ahí no puedo pasar Tengo que saltar por aquí ¿Verdad? Sí Bestial en comparación Aquí donde vivo Está lloviendo Como en los dioses Pues que va Que en Murcia Lleve muy poquísimo Y de lo poco que llueve Aquí no estamos preparados A la lluvia Aquí no estamos preparados Murcia se para Cuando llueve Murcia se para Completamente Eh ¿A qué nivel? Vale Contestado Eh ¿Me tengo que subir contigo? ¿Qué? No Ya viene sola Ok Justo estaba aburrido Depende del país No Yo creo que depende También de De la ciudad ¿Vamos a qué? Hola Quiero matarte ¿Por qué no me dejas Matarte? ¿Hay algo en las bolsas? No hay nada Tío ¿Por qué no me dejas matarlo? A ver un segundo Vale A ver por cierto La cabeza Bueno No está mal Eh Amart Retrasado Esto Está pillada Esta misión Gente Está pillada Esta misión Muy buenas At Atacaite Muy buenas Está pillada Esta misión Está pillada Voy a tener que poner aquí No es lo que tienes Arriba La misión ¿Qué es lo que tengo Arriba La misión? ¿El qué? ¿Es esto? ¿No a la oscura? No Esto no es ¿A qué te refieres? Para andar No, no Esto no es Esta misión Pero no me deja No me deja hacer nada Así que Esta misión Tiene bug Esta misión Tiene bug A ver Vamos a poner La misión Vamos a poner aquí El traductor Mira Fijaos Para qué sirve una beta Para esto Muchísimas gracias Atacaite Ya te he dicho antes Bienvenido Bienvenido Muchísimas gracias Por ese seguimiento Bienvenido Loctalogal 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 Vale Matar a una bestia Llamada Esto es Tenemos que ponerlo Gente Que si no Para eso sirve A testear Todas estas cosas Yo creo que también Blizzard A ver Por un momento La misión Se llama La 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 Última Cuenta Atrás Vale Y yo quiero esto traducirlo A ver un segundo Es que mi inglés Gente No tengo ni puta idea Así que prefiero ponérselo así Que por lo menos Que por lo menos A ver Inglés Algún día Lo encontraré Traducir al Español Ahí lo tenemos Yo vengo aquí Se lo meto ahí Y aviso De que esta misión Está bug Para eso está ¿Qué dice el señor? Partos Muy buena El camado Pues nada Esto parece que está buggeado Sí señor Parece que está buggeado Y si está buggeada esta misión Es una putada Porque es la campaña principal Entretiene A Marta El cosechador Hasta que el coloso Este totalmente cargado Pues si el coloso Está cargándose Y como leches Nada Esto estaba más que buggeado Gente No No tengo otra opción No tengo No me deja Departos ¿Recuerdas el nombre Por casualidad? Departos Hostia No me acuerdo tío No me preguntáis estas cosas Que al final Yo ya sabéis Que tengo memoria pez Y se me olvidan las cosas A ver Esto está aquí Si tenía Creo que ya hemos llegado Ya tenemos un problema Talía Intertena a Marta Hasta que el coloso Este completamente Vale Habla con Tanitos Vale Lo de hablar con Tanitos Se habla solo A ver si me da la opción Un segundo A ver si tengo suficiente Dejame hablar contigo No 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 me deja Bueno Bueno Pues ese PJ Está pillado Gente Así que Tenemos que seguir Por otro sitio Vamos a seguir Por otro sitio No vamos a seguir Con esto Luego iremos ¿Verdad? Un Drain for Juego por la luz Que te cae muy bien Hanna He visto tu vídeo De los Drainay Como 10 veces Porque Hostia De los Drainay Vídeo de los Drainay De los Drainay De los Drainay De la luz ¿Te refieres? ¿Cómo te bloquean Los Drainay De la luz? Ah vale Hostia Te parto Hostia ¿Cuándo fue ese vídeo Tío? ¿Vosotros creéis Que yo me acuerdo De todas las tonterías Que diga en los vídeos? O sea Vamos a ver Vosotros imaginaos Voy a bajar esto un poco Tío Que ya Que parece que El foco soy yo mismo Tío Ahí está ¿Vosotros creéis Que cuando estoy hablando Yo por ejemplo En un vídeo En el que no pasa Absolutamente nada Muchas veces Tengo que empezar a hablar Porque no voy a dejaros De comentar nada Y no voy a empezar Con mucha gente No habéis visto esto Y yo no salgo así Entonces yo intento Hablar siempre lo que puedo Y si veo algo Que me da la atención Pues lo voy a decir Ese vídeo Es buenísimo Hanna Hostia Y es Pues no No me acuerdo Tío No me acuerdo No me acuerdo Muchas gracias Muchas gracias Si te ha gustado Me alegro Te ha gustado Por lo malo que es O por lo Hay un raro aquí ¿Eres tú? ¿Puedo irse contigo? Oh yeah Vamos Vale Vale ¿Veis? Estas paradas Es una mierda Esto del chamán No me gusta No me gusta No me gusta nada Eso tío ¿Veis? Este tipo de reutilización Si no te salta Ningún proc Estás en la mierda Después entiendo Que cuando sea Con 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 legendarios Y demás Sí Pero ahora mismo Es un poco mierda Vale Tambor Celestial Interesante Por lo malos chistes Por lo malos chistes Me ha gustado Oye pues mira Alan ¿Cuál crees tú Que es el vídeo Que tiene más visualizaciones En Youtube? ¿Cuál creo? No Yo te lo puedo decir Ahora mismo Te lo digo ahora mismo El vídeo que más tiene Creo que es El de ¿Qué clase crearte? Que por cierto Tengo que actualizar Te lo voy a decir Ahora mismo Por cierto Somos ya 4.300 En Youtube Así que Mil millones de gracias De verdad Mira El vídeo que más visualizaciones Tiene en el canal De Youtube Es El que hice hace 1.800 Que es Guía para principiantes De WoW ¿Qué facción? Raza Y clase elegí Voy a escoger Que tiene 63 Casi 64.000 visualizaciones Es el que más tiene Seguidamente Después de 64.000 Me siguen Dos de Fortnite Uno 47.000 Y otro 29.000 El cuarto vídeo Más importante Del canal O más visualizaciones Tienes Es un unboxing De un Uncharted Collection El de Los tres primeros El unboxing El siguiente Es el unboxing Con 18.400 Del teclado Que tengo ahora mismo Otro del LoL Con 16.000 Otro del Pro Con 16.000 El Volar En Draenor 15.000 Cosas así Más o menos Para que os hagáis Una idea Esos son los vídeos Que más visualizaciones Tienen En mi canal Un verador De contenido De World of Warcraft Así Eso se puede ver En la aplicación De YouTube Hay una aplicación En YouTube Para el móvil Que es el que Normalmente Siempre viro Cuando me escribís Cualquier cosa O cualquier comentario Ahí me sale Enseguida ¿Vale? Y entonces Puedo ver Mucho más rápido Los comentarios Se 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 contestan Mucho mejor ahí Muchísimo mejor ahí Y ahí os contesto Y estoy Siempre que me salta Es como si fuera Un Discord Un WhatsApp Lo que sea Te salta ahí Un iconico Arriba Como que Aviso Tienes un mensaje Y os puedo contestar Si no os contesto Rávidamente Es porque estoy durmiendo O estaré trabajando Lo que sea Pero normalmente Siempre suelo contestar Y suelo contestar A todos los mensajes Sean buenos O sean malos Sean buenos O sean malos Me da igual Ya que han cedido Alguien Escribirme algo Ya sea para bien O para mal Me gusta Me gusta contestar Me gusta contestar Sí Para chincharlo Ya hasta Twitter Soy muy cabrón Mira que os gusta Mira que os gusta Tocarlo a un huevecillo A ver ¿Qué dices por aquí? Tú que eres creador De contenido ¿Qué pensaste Cuando iniciaste? ¿Qué pensé? Pues lo sigo Pienso exactamente igual Ahora mismo Sigo pensando exactamente igual Pero igual Hace Por cierto Iba a hacer un vídeo No sé si hacer un vídeo o no Iba a hacer un vídeo Hablando un poco más De este tema Pero pienso lo mismo Gracias por quitarme eso Pienso exactamente igual Yo Empecé en esto como hobby Sigo Pensando que es un hobby Porque de momento No puedo vivir de ello Ni pienso en pensamiento De momento es Hacer cosas O sea Yo Soy de los que Estar parado Me revienta Me revienta mucho Tengo que estar siempre Haciendo cualquier cosa Y esto de YouTube Me entretiene No es que se me dé bien Me entretiene Siempre he pensado Siempre me gusta El tema de los videojuegos Siempre Y digo Oye pues mira Si lo voy a jugar Porque Además Los viejos del canal Lo sabrán Este es mi Mi lema Del canal Si lo voy a jugar ¿Por qué no grabarlo? Así que Con esa Con esa iniciación Empecé Pues si lo voy a jugar Igualmente Pues lo voy a grabar Lo grabo Y Lo subo Oye Pero sin ninguna Sin ningún pensamiento De que Quiero llegar A tener tantos mil Suscriptores Que la gente me conozca En la calle A mí esas cosas No me No es No sé No es un objetivo No es un objetivo No es algo que busque Prefiero yo que sé Prefiero esto Esto es lo que a mí me gusta Hablar con gente Con quien puedo hablar De videojuegos Del mundo de World of Warcraft De lo que sea Y eso es lo que a mí Me mola más Por eso Medio Me están molando Los directos Porque cuando entráis Mucha gente Y hablamos Porque lo bueno Es que como somos Muy poquitos Podemos hablar Perfectamente Y eso me gusta mucho No cuando entras A otros canales Que ves un montón de gente Y claro Es imposible Yo los entiendo Porque muchas veces Cuando empezáis a hablar Cuando empezáis a hablar Muchos Me pierdo Cuando tengo 100mitecas plus Por ejemplo Me pierdo No os puedo leer Pero Pero así Es una gozada O sea Estar hablando Preguntándome Oye ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis del otro? Puerta y jana Gracias Así que Pienso exactamente lo mismo Y llevo ya Creando vídeos Para Youtube Pues unos 6 años Además este agosto El 14 Esta semana Esta semana Hago 6 años Así que no sé Si hacer un vídeo O hacer unas cositas Venga Come on Nos vemos ahora Si eso me gusta Hay muchos canales Que escribes algo Y después de unos Trillones de comentarios El tuyo Es que eso es lo malo Yo entiendo a mucha gente Que tenga canales grandes Que otra gente se ofende No es que ya no me contestan Y se ofenden Es que Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Hacer esas cosas Tío Yo lo puedo entender Por eso Fijaos Tú imagina Que estás jugando Estás intentando Que lo que estás jugando Quede bien ¿Vale? Porque no vas a os juro Una buena mierda O sea No vas a decir Oye Yo me voy a quedar aquí Como maletas Por toda la vida ¿O qué? Pues me voy a quedar Como maletas Toda la vida Imaginaos Es como que Vosotros estáis jugando Una partida Y que Intentas concentrarte Me voy a quedar Con esta visión Toda la vida No vale Vosotros intentáis jugar Lo más concentrado posible Que la partida salga bien Por ejemplo La mítica plus Que hagas bien Las mecánicas Que no te maten Bien dps Haces la rotación Todas esas cosas Bueno pues Súmale Por lo menos a mi Súmale Lo de que Tienes que estar Leyendo El chat Más aparte Estás viendo la pantalla Que tienes que dejar Verlo Y Y claro Tienes que estar Leyendo Viendo Tal Y cuando se pasan Porque tienes que estar En la mecánica de un boss Por ejemplo Lo que sea Porque la mínima De una mecánica de un boss Puedes caer Y dejas a tu grupo En la mierda Pues imaginaos No podéis No podéis leer Es imposible Entonces claro Mucha gente se va a decir Nada en plan De ya no me lees Antes tú molabas Y todas esas cosas Y yo puedo llegar A entender esta gente En la que Si hablan 30.000 millones De personas Pues Es muy complicado Es muy complicado Mira aquí tenemos un tío Aquí tenemos al colega Que Que puede leer Así que Esto mola Porque somos poquitos Y Podemos estar hablando Y eso mola Hanan ¿Tú jugaste al Metal Slup? ¿En las máquinas? Si Yo Madre mía Yo recuerdo Máquinas Yo era de los Tenían una paga Una paga pequeña En la época No sé ¿Qué era? ¿A la semana 100 pesetas? ¿O qué es así? 100 pesetas Que no sé si Algunos de vosotros Saben lo que es las pesetas En los puntos Si en los dos puntos Claro En los dos puntos Efectivamente Entiendo la gente Que se Pueden sentir un poco frustrada De que Quieres hablar con el creador De contenido Y por mucho que estés En los directos Por mucho que tal Nunca ha llegado tu mensaje A leerlo Y entonces Te frustres un poco Eso es entendible Pero también lo entiendo En la otra parte Pues como decía Yo señor de la roca Yo tenía mi paga A lo mejor A la semana Pues 100 pesetas Claro O sea 100 pesetas Son 4 partidas ¿Vale? Más aparte Lo que me quiera gastar Muy buena Dinero en golosina O lo que sea Pero yo me ahorraba Entonces muchas veces Me quedaba con Quedaba con los amigos Los fines de semana Entonces me guardaba Esos 100 pesetas Y siempre de esas 100 pesetas Que eran 4 partidas Porque eran 25 pesetas Cada partida Siempre Siempre Me guardaba Y echábamos 2 partidas Entonces yo que sé Que recuerdo Al A ver Que recuerdo Al El Gossam Soul Recuerdo A Street Fighter Street Fighter Me le ha metido mucha caña Pero el Slum Nunca he jugado Nunca he jugado Nunca he jugado Lo he jugado Lo he jugado bien Ya cuando tenía Mi propio ordenador En En los emuladores Y demás Si Lo he jugado bastante Pero Además con colegas Además Mola más Pero en máquinas No En máquinas No En máquinas No Yo recuerdo También otro juego Que hace poco Salió para Nintendo Switch Que es el del mono Ese que Disparaba cocos Por la boca Que ese sí Le metí De horas Ese también Ese le metí Mucho tiempo Muchas Muchas perrillas Se le metí Mucho tiempo A mí me mandamos A la tienda Y tenía una monedita Que me quedaba jugando Y si tenía una monedita Me quedaba jugando Yo me acuerdo De esas máquinas Que tenías una moneda Y jugabas Hasta que morías Donkey Kong No Donkey Kong No ¿Cómo se llamaba tío? A ver Además hace poco En Nintendo Switch Se hicieron la A ver Hicieron la Un remasterización tío A ver Nintendo Switch Juegos Nintendo Switch Hicieron una remaster Hicieron una remaster Porque claro Encuentran el remaster Ahora este A ver Hicieron un remaster Pero claro Novedades No Vamos a ver Donde está eso Ahora tío O sea Vamos a ver Donde puedo encontrar Yo ese juego Yo es que para los nombres Soy 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 Bestialmente malo Gente Pero bestialmente malo O sea Malo con avaricia Me cuesta mucho Ah no me acuerdo De ahí como se llamaba La pregunta que os hago es ¿Cuál fue Vuestro Primera consola? Vuestro No Primera consola no ¿Cuál fue vuestra primera partida en consola? ¿A qué juego? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de eso? Consola en sobremesa ¿Vale? No digo Game Boy Porque prácticamente Todo Dios ha tenido la Game Boy Tío Anima de Zankun 2 De 1 a 2 Zankun no No digo nada Para Vale Pokémon rojo Interesante Yo Pokémon rojo Tenía ya 13 13-14 años Con Pokémon rojo He dicho De sobremesa No de ahí Game Boy ¿Qué pasa aquí? ¿Están todos pillados aquí o qué? De sobremesa A ver Sorprenderme Yo he explicado Persia Interesante De sobremesa De sobremesa Ya no digo de PC De sobremesa Precios Persia ¿En qué consola? Precios Persia ¿Están todos cogidos? ¿Qué coño pasa tío? Pues nada Pues están todos cogidos ¿Eh? Y este Yo creo que Yo creo que mi primero fue La Master System 2 No miento Creo que fue la Super Nintendo Pero Pero que fue la mía propia La Master System 2 El Alex Kip Se llamaba Y en la casa de una amiga De la hija De un amigo de mis padres Fue 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 el Super Mario El Super Mario de la NES De la NES De la NES De la Playstation 1 Precios Persia No de la Super Nintendo Sino de la NES De la antigua Joder O sea Es que yo soy muy viejuno Tío Yo es que tengo ya Muchos años Muchos años Tengo ya Están todos jodidos ¿Qué coño pasa tío? No 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 Tampoco puedo ni matarlos Están todos enganchados Están todos enganchados Están todos enganchados Tal vez no Y la beta Me está tocando la moral Pues nada Vamos a parer Si así el mío Fue Killerist Oh La Killerist De la Nintendo 64 Buah Ese juego pegó un pepinazo Gordísimo tío El Killerist Buah Que la Nintendo 64 Tuvo juegazos Tío Juegazos El primer juego El primer juego de consola Fue Top Gear De Super Nintendo Y ahí sigue Una Y ahí seguido Uno de Power Rangers Yo de Power Rangers Jugué a uno De la Game Boy De la Game Boy De la Game Boy Me dio mucha caña El de PC Fue un Spider-Man A ver de que año es Os voy a hacer Bien juroso Ya verás Gente Lo vais a flipar Juego Spider-Man Antiguo PC A ver Lo vais a flipar Con lo que jugaba yo Tío Pero a flipar A flipar Con este juego Más era en blanco y negro Era cuando Mira es este Es este Cuando jugaba Cuando los ordenadores Se arrancaban Ahí tenemos Cuando los ordenadores Se arrancaban con disqueteras Amazing Spider-Man De 1990 De 1990 Gente 1990 Vale El juego se veía así El juego se veía así Voy a intentar ver Una página así Una Así El juego se veía así Lo vais a flipar Gente Veis eso De 1990 El juego Y ahí se ve en color Pero yo lo jugué en blanco y negro Porque mi monitor era blanco y negro En aquella época No había color Y eso para mí era un juegazo O sea Para mí era lo más bestia Que había jugado en la vida Y el blanco y negro Eso era Eso era bestial Pero bestial Lo tengo por ahí Recuerdo que para iniciar Para iniciar a jugar Tenía No podías entrar a jugar Iba con disquetes Y para entrar a jugar Tenías que contestar Tres preguntas Eso era el sistema de piratería Que tenía ¿Vale? Tenías que contestar Tres preguntas Al azar De una serie de preguntas ¿Por qué? Porque en el libro de instrucciones El manual de instrucciones Del juego El manual de instrucciones No Sí El manual Te venía Una serie de 25 preguntas Más o menos De las cuales Ahí te venían las respuestas De las preguntas Que te va a hacer el juego Porque si no tenías ese manual No podías jugar Claro Antiguamente Sin piratería Sin móvil Sin nada Es como le dejas tú Un colega del juego Y encima le tenías que dejar Las preguntas Tienes que fotocopiarlo Y antiguamente Eso es una locura Sí Mario Kart Mario Kart Mario Kart Tengo aquí yo Mira Vamos a empezar Con la World Soviet Gente Que esto también Se conmola Un segundo A ver Mario Kart Los que tengo por aquí A ver A ver Voy a hacer de momento La luz Gente A ver Que a muchos diréis Estáis subiendo Pásate Bueno Mira Lo que ya está Lo que pasa es que aquí no tengo muchas Tío Mira A ver Al final Y la lástima que aquí no los tengo todos La lástima que aquí no los tengo todos A ver Aquí también Mira Este también Y este también Ahora Mira 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 Voy a ponerlo así Para abrir la celuleta Cam Para que podáis verlo bien Bueno Empezamos A ver Voy a ponerlo en orden A ver Vamos a ponerlo en orden Mira primero El que habéis dicho a vosotros El Mario Kart De la Nintendo Switch Vale Aquí no se vea Ahí lo tenéis Este es el primero El más reciente ¿No? Bueno Pues A este dedicado A este ya sé jugar Porque claro Como tenía el de la Wii U Que lo tengo el de la Wii U Pues ya me lo sabía Porque son los mismos escenarios Que por cierto me parece un puto robo Podría haber hecho ya cualquier cosa Bueno Pues estos son los dos que tenía Bueno pues seguimos gente Porque no hemos tenido Y más tengo Lo que pasa es que aquí no tengo Aquí tengo el de la Wii El Mario Kart De la Wii Mario Kart Wii Vale Este también le metí Muchísima caña Entonces el Mario Kart Me lo pasé muchísimo bien Y este es el Mario Kart Que más le tengo cariño Porque fue una época Os voy a contar Anécdota de la Wii U Esto fue un Este juego Fijaos ¿Vale? El Mario Kart De la Gamecube ¿Vale? Es espectacular Con su Manual Con su Disquito Con todo Y este es el que le tengo Mucho mucho cariño Este es de los pocos Que puede llevar dos Personajes En el mismo coche Y puede tener dos regalitos Y demás Este le tengo mucho cariño Mucho mucho cariño Porque En la época Tenía De las primeras Innoviales importantes En la época Y un verano Que justamente lo penado Siempre me quedaba solo en mi casa Decidió dejarlo Por un motivo Lo dejó No me lo esperaba Y Estaba tan 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 Hecho mierda Tan 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 hecho mierda Que no tenía ni los amigos Ni mi familia Ni nadie No tenía nadie Que me fui Directamente Me fui directamente Al corte inglés Y Me compré la Gamecube Con el juego Y estuve Los dos meses de verano Sola Y exclusivamente Jugando en mercado Solo Y exclusivamente Jugando en mercado Solo Solo Y efectivamente Me 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 ayudó A no pensar Estaba 24 horas jugando Prácticamente Fue dos meses A piñón Y me ayudó Me ayudó a pasar el tema Y Le tengo mucho cariño por eso Porque es Y a la saga Mira aquí tenemos otro Y a la saga Porque Fue Una de las cosas Que me ayudaron A superar aquello Entonces le tengo mucha cariño a la saga Para mi Es la saga Que le voy a meter La saga Que sea cual sea Lo tengo que tener Ya es como que Como que sí Como que Tiene que estar Mario Kart nuevo Que salga Mario Kart Que lo tengo que tener ¿Habéis quedado callados? Ha sido demasiado triste La historia Os emociono más Que Crepúsculo Mira que te elegía El Kartan Daxter Pues Algo así Entonces No sé Para mi los videojuegos Pues Pueden ser No sé Puede ser Motivos de locura Y demás Pero a mi A mi me han ayudado muchísimo En general Si Si me ayudas Si La verdad Aunque no habéis venido aquí A ver A contarme A bateritas Habéis venido a ver Y la beta No me está ayudando demasiado Por no decir nada Venga coño Venga coño Vestir Me falta uno Tío Es que no quiero No quiero irme a otro sitio Porque no quiero dejar otra zona bugueada Esta parece que se mueve Dime Come on Sorpréndeme Vale Ahí está Pues que sepas que me he duchado Antes de hacer directo Y vengo afetado Y todo Me he puesto guapo Para ti Van bien Van bien Las duchas van de puta madre Me ha contado guay Mira Mira Toda la cascada que hay ahí abajo En plan uncio panten Para que te pongas así para atrás Con el pelo mojado Así que Fíjate en las cascadas que hay por aquí Mira Me ha contado guay por aquí Van de puta madre Vengo limpito Y huelo a rosas Me ha puesto los pezones Eso no lo dice mi mujer Te preocupes Que si tienes los pezones sensibles Me ha afetado Para que no te rayes Vamos A trabajar Me echarme mientras agua Yo normalmente no suelo beber mucha agua Hice mi mujer que no se cree que yo beba tanta agua por la noche Cuando estoy aquí en los directos Pero Tengo que estar todo el tiempo hablando Pues me cuesta Un poco pesado esto tío Y nos vamos a subir el nivel ¿Qué tenemos? 55 minutos Hay que meterle un poquito más de caña a esto Vamos a intentar sentarnos un poquito Porque no podemos estar así ¿Esto son los nubos? Sí efectivamente Esto es Sadulan Esto es la beta de Sadulan Esto es la beta de Sadulan Estos son los nubos Esto es la zona de Bastión En todo momento ese es el testeo Todavía no ha salido de forma oficial Todavía no se sabe ni la fecha Que va a salir de manera oficial ¿Vale? ¿Qué queda? ¿Hablar con un ingeniero más? Un ingeniero Tres ¿Vale? Y esta vez No Está la alfa Y después la beta Cabrones Que siempre me quieren liar Alfa y luego beta La alfa ya fue Ahora estamos en la beta Con Hanna en beta Oye ¿Vale? Después de la beta El pre-parche El parche pre-pansión Que tampoco se sabe Cuando va a ser No se saben muchas cosas Y tengo cierto miedo Porque claro El brisa sigue diciendo Lo de Por sus huevos Que La beta O sea El coronavirus No le afecta La salida de la De la De la expansión Que no le afecta Que yo Que sigue en su hoja de ruta Que también Que no le está afectando La El coronavirus Ni demás ¿Vale? Todos los juegos Todos los juegos A día de hoy De momento No quiero atacarle Todos los juegos Están sufriendo retrasos Todos El Valdurk También ha salido Ahora con retraso Todos los juegos Están saliendo con retraso Y dice el brisa Que él No le afecta El coronavirus Es la única empresa Que no le está afectando El coronavirus Entonces Tengo cierto miedo Porque Más tarde o más temprano Le va a afectar A la blisa El coronavirus Eso lo tengo clarísimo Y más ahora con el tema Los salarios Los trabajadores Y demás Pero vamos a ver Que eso es un follón Muy gordo Pero Si no le afecta La salida de la expansión Yo creo que le va a afectar En el futuro parche 9.1 O 9.0.5 En el futuro parche Entonces Imaginaos Que nos tiremos Más tiempo De lo que De lo que No deseabiliza En la salida En la salida normal Es que va a ser Mucha tela Tío Entonces Después de esto Sale Lo que va En serio What? Que sale lo que va En serio Esto es un chiste Para que después me diga Sí, el que sale aquí Golgando O qué Cabrones Que os gusta mucho Reírlo de mí ¿Sabes lo que sale? Sí Por lo que llevo aquí Colgando O algo así O qué Ah, no es un chiste Vale, vale No es un chiste No No sé No sé No me liéis Es una pregunta Es una respuesta Me liéis Que soy muy cabrón Es Uy, tengo un cofrecillo aquí Si justo después de la beta Ya va el juego original Ah, vale, vale Sí, no O sea Vamos a ver El problema de esto Es que de momento Estamos en beta Vale En la beta Solamente hay algunos Que hemos sido invitados Por parte de Blizzard Y lo malo es que de momento En principio sí Después de la beta Vendría el juego oficial Vale Pero de momento No sabemos Ni cuándo es el parche Pre-expansión Ni cuándo va a salir De manera oficial Shadowland No lo sabemos Pero sí Supuestamente esto es un testeo Para que probamos las cosas Para, pues eso Para que Blizzard se ahorre Los testers, ¿no? Que son gente Programadores y demás Que juegan para probar Si hay dibujo y demás Y van reportándose A la empresa Aquí se lo hacemos nosotros El trabajo a Blizzard ¿Qué pasa? Nosotros se lo hacemos El trabajo a Blizzard Y Blizzard nos da la posibilidad A los creadores de contenido De tener acceso A diferentes cosas Antes que otras personas Simplemente para que lo probemos Porque todo lo que se haga Aquí en la beta No se guarda Para el oficial Para el retail Solo tenerlo claro Entonces Simplemente para testearlo Para verlo Para jugarlo Para ver Oye, opinar Simplemente para eso Creo que Ha sido contestada A tu pregunta Pues eso A ver 96 Y 96 Pues no Pues lo más caro Esto ¿Qué? Formación en línea Completada A ver Entonces A ver Entonces Yo como usuario Normal No podría jugar Ahora en la beta Si Blizzard Si te metes Dentro de la beta Rellenas el formulario Y demás Y Blizzard Decide mandártela Si puedes jugar A la beta Pero de momento No De momento Simplemente se puede jugar La gente Que ha dicho Blizzard Que Entonces Este es aquí Solamente ha dicho Blizzard A los que A los que le ha enviado La beta Bueno Hanna Espero que te vaya bien El level sin spoilers Ha tenido un placer Como siempre Nos vemos Venga tío Descansa y suerte mañana Anda Gracias por pasarte Camado Mitos Para jugar Sadular Es cuando salga La misión Pero yo digo Es que Mucha gente No tiene la beta Puedes jugar Todo lo que sale aquí No es Después no se queda Retail No se queda En el servidor oficial Entonces Pero claro Si yo quiero crear contenido Quiero mandaros información Quiero que Veáis la información Por Bueno pues eso Yo y Los creadores de contenido En general De World Warcraft Necesitamos Ante comillas Esto Ante comillas Pero vamos Lo que sigue importando Lo mismo Es el retail Esto Está bien Para darle ponión Para que Vosotros veáis Ciertas cosas Pero vamos Esto es una mierda De misiones Tío Muy pesada Vale 54 Misiones hechas Vale Ay señor Vale Vale Mira como estamos Tardando mucho Vamos a meternos En mazmorra ¿Vale? Vamos a traer Una mazmorra Pues si tenemos Suerte Otra vez En los mismos puntos Tío Tengo que volver A hacer esto En serio ¿Qué tengo que hacer? ¿La tengo que subir? Vale Y aquí De zancanubes Vamos a dar Estos bichos No me está gustando Mucho el leveo De esta zona Por no decirte nada Y más Que esto está pillado No pues nada Vamos para allá No me está gustando Nada de esto Uno De cinco Todos están Pillados Vale Pillado Pillado Vale 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 Una cueva Habrá de aquí What the fuck Esto es un picadero Se han montado aquí Que se lo han montado Muy bien A ver Esto por aquí ¿Cuántos me faltan Tío? Va Dos más Oh ¿Qué me dices? ¿Qué hay tres? Dime que sí Dime que sí No 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 Otro escudo Bien, vale Por cierto Viste que empecé a subir en un wargen cazador, ¿verdad? Pues Se va a quedar ahí Porque Lo pensé el otro día Dijo, ostras, voy a querer jugar con el cazador Voy a querer jugar con el cazador Y digo, ostras, si lo hago en la alianza Qué coñazo, ¿no? Después Pasarlo a la horda O estar pasando de un sitio a otro Es un coñazo, así que He decidido subirme un orco madgarra Cazador Hunter bestias, así que Lo iríamos subiendo a lo largo de Pues cuando se pueda El respaw también es largo Por lo que estoy viendo Joder con los bichos, tío ¿Este es mal? Parece que sí Es mal, sí Me falta uno, tío Todo es evadir Venga, pues nada A ver Zona de pastos dorados Voy a ponerlo por aquí A ver Aquí está Zona Zona de pastos dorados Existen 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 Algunos Zancanubes Dorado Que están Bof Vale Vale Pues ala Para tablo Enviado Esto lo mando para que Lo puedan corregir Vale Terminaremos algunas misiones, tío Es que está Es que está siendo súper eterno Esto, tío Joder Macho Odor También está Bugueado Bugueados Por enfrente No habrá Nada No Rumiante Esto no es Zona Y aquel también estaba bugueado Es que si no se puede hacer nada Cuando salgas Adulant Vas a hacer Tú algunas clases O razas Haremos Haremos cositas Sí, haremos cositas Haremos cositas Pero ya me quedan poquitos Lo que sí quiero hacer En Sadulant Sí o sí Porque lo he intentado 3 o 4 veces Y no lo hemos hecho al final Y me voy a esperar al Sadulant Es Subir Una Creo que Tengo pensado El pícaro O un monje Vale Solamente haciendo PvP Es el RAD Que me quiero hacer yo Que lo he intentado 3 veces Pero lo he dejado Lógicamente por tiempo Creo que lo máximo Que llegamos a ser El nivel 34 Solo haciendo VG Solo haciendo VG Bueno, miento Solo haciendo VG Y en los tiempos de espera De las colas de PvP Cogiendo plantas Y así llegamos al nivel 35 Con el pícaro Iremos con el pícaro Y iremos una cosa así Eso es un reto Que me quiero hacer Para Para Sadulant Un reto Un autorreto propio Me lo quiero hacer así Me lo quiero hacer así Eso sí Eso sí lo tengo claro Que lo voy a hacer Joder tío No sale ningún bicho Me falta un bicho tío Joder Es que he tocado huevos Tío Así que os lo veréis Sí o sí En el canal Nada Que no salen gente Increíble Claro, como no mueren No podemos seguir haciendo misiones Otra zona Abogada Venga Muy buenas Jajarriquito ¿Qué tal? ¿Esta no ha llegado? Sí ha llegado, ¿no? Pero claro Si no le doy Más dolor natural No me cuenta Y no se puede hacer ¿Por qué? Porque está bugueado No, no No tiene nada que ver Si cierro dentro Ah, mira Este sale No, no le des Vale, este es mío No es eso Es que los propios bichos Están bugueados No es por mí Es del servidor Entonces por mucho Que entre ellos salga Ya está Por fin Por fin Uff Venga, vamos Vamos Entonces Para que esos Esos bichos Funcionen correctamente Tendría que Blizzard Reiniciar el servidor Que es que lo tienes pillado Por favor No me mandes a matar Los mismos, tío Yo me chamaban De Draneco Pero subía Un cultirán En el 20 En dos días Debe irte caña así ¿Se sabe la fecha Para que salga Sadula? No No se sabe Ni la fecha de Sadula Ni la fecha de Eh Del parche Pre-expansión No Se sabe No No Se sabe No Tan 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 No No se sabe Ven No se sabe No se sabe Sin fechas En el paraíso Vamos 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 Por aquí no hay ninguno más Vamos para abajo No se sabe nada, tío Y debería saber ya Porque si supuestamente Como mucha gente dice Que sale en septiembre Tendría que salir ya, tío Tendría que salir ya El parche de pre-expansión Vamos Vamos Por cierto, no te he quedado Va, 30 minutos de media, tío ¿Esto viene ahora? ¿Ahora? No, che, no Falta uno Y ya está Vamos Vamos Joder Vamos Bien Vámonos Pan, 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 pan Quiero subir por el mar a 54, tío Quiero subir al 54 Papá, pan, 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 pan Pam, pan, 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 pan 53 Y entre que hemos buggeado Hemos encontrado 3 o 4 Hemos encontrado 3 o 4 misiones ya buggeadas Hemos subido súper lentos, tío Hemos subido súper lentos Por eso ¿Qué haces, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? 10% Es que, tío 20% Pues nada, lo voy a conseguir así Esto está también tan buggeada Supuestamente tendría que ir con el bicho, ¿no? No No me deja Porque esto ya está basado, ¿no? Ah, vale A ver si me dejaba Vale Ok Ahora sí Ahí está A mí, tío Baja, baja Ahora sí ¿Qué es lo que más recomiendas a jugadores nuevos antes de Sadulant? ¿A qué te refieres? ¿Qué hacer antes de Sadulant? Que no sé a qué te refieres con... En general La pregunta es ¿Qué dudas tienes? ¿O qué quieres...? Ahora se va Muy bien Quiero venderos algo Pero no me hay dejado Vale Pero veas Vale ¿Qué te rijo a ti? Si te lo he dicho antes Venga, ya está Si no quieres saber nada de la historia Tengo que ir hacia arriba ¿Y cómo subo? Vale, pues vete con él Vale Ah... What the fuck? Vale Pues... Comisiones así Vamos para abajo, tío Quiero empezar de nuevo Por si... Así decirlo Si más personajes de antes Y no sé Algún consejo Como el EVEAR O algo para el estilo Vale Quieres empezar de cero, ¿no? Vale Quieres empezar de cero Y demás Pues mira Si quieres un personaje A una persona que empezaría de cero Ahora mismo En World of Warcraft Le recomendaría muy mucho Que se hiciera, por ejemplo Un Hunter ¿Vale? Hazte un Hunter Le vete un Hunter ¿Por qué? Porque el Hunter tiene Tres ramas de... Tiene tres ramas de talentos Las tres son de DPS Si una de las tres ramas de DPS Está más baja que la otra ¿Qué? Si está más baja que la otra Siempre la otra te va a compensar O sea que siempre Se va a necesitar Heller Dio... Hunter Así que Yo lo que te aconsejaría Es eso Cojones, subí de arriba Bueno Lo que te aconsejaría es eso Subirte un... Ali no Un Hunter Por eso mismo Porque es una de las clases En las que O un Hunter o un Mago Son clases que siempre van a estar fuertes O siempre van a estar ahí Entonces es recomendable hacerlo Porque los tres son Rangers DPS Y siempre van a estar fuertes Así que... Y son facilillas de subir No son demasiado complicadas Así que... Yo te recomendaría Si empiezas el principio así ¿Qué te recomendaría? Pues empezar... Pues eso A... ¿Cómo coño subo aquí arriba, tío? Tengo que buscar un vuelo cerca Venga, vamos a por un vuelo Es que así no puedo subir Así no se puede subir rápido, tío O sea... Eh... Yo te aconsejo Un Dudo Paladín O Monge Porque te gusta el DPS Por un tiempo te aburre Te digo porque tanque Te vas a tanquear Y por casualidad Te vas a hacer Heller Tienes... Tanque DPS Y distancia Heller Ahí tienes Una recomendación Pero si es una persona Que está empezando Eh... No es muy aconsejable Que empiecen como tanque Como un Heller Y menos como Heller Tanque medio-media Pero Heller Pero si es una CEO Es una CEO Y le voy a dar Mazmorra Mazmorra, 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 mazmorra Y mazmorra ¿Te he dicho mazmorra? Pues mazmorra Y mazmorra Lo que viene siendo mazmorra Van a subir Creo que te ha aclarado, ¿no? Y que no se te olvide hacer mazmorra Y ya está Y ya está Hanan, ¿te gusta el DK? ¿Qué clase te gusta más? Por el orden Pues me gusta El chamán El... Ahora os hago... A ver, un segundo Mira aquí Ahora os digo el orden, Phantom No, no Juego de antes Pero quiero empezar de vuelta Todo Pero hace mucho que no le veo Desde cero Con algún personaje Pues mazmorra Está muy fácil de vea Está muy fácil de vea Me ha borrado La búsqueda de club Porque está todo el mundo subiendo Y no vas a tener ningún tipo de problema Jaja, qué riquito Yo cuando hice Fue un... Un pandari Me ha medio regalado el juego Y todo eso de los meses Me obligó a jugar Chamán Heller Para PvP 3 contra 3 Hasta que aprendí Hostia Sin saber nada En chamán Chamán Heller Eso es una locura, tío ¿Qué haces con los ojos? Pues darle la gracia a esta gente Mira, vamos a hacer... Vamos a hacer una... Vale Vamos a ver por aquí Tú nunca caminarás solo See you later Ah, me ha dado la señorita No Vale Pues ya no tengo ninguna misión Nada más que hacer esa Y esa misión Es de... Por cierto Un segundo Vamos a intentar hacer esa misión Y si no Lo dejamos por aquí De momento por hoy Y... ¿Cómo puedo bajar? Por cierto ¿Cómo puedo ir hasta ahí? ¡Qué pocos vuelos hay, tío! Esto es una mierda, eh Fijaos Para ir hasta ahí ¿Qué tengo? ¿Tirarme por la borda? A ver Ah, no Es verdad Se podía bajar Es verdad No me acordaba lo de bajada Pues no me acordaba esto, tío Vamos a intentar hacer esa misión Y si no, pues lo dejamos, gente Lo que tengo bajo nivel Es que hay gente Hijo de puto que te jode Claro, es como entrar al LOL Sin saber jugar O sea Te van a reventar vivo O sea, eso es así Pero es que eso Eso para bien y para mal Es como cuando Cuando eras pequeño Y como Yo por lo menos Yo como me enseñaron a mí A... Mira, esto es una mamorra ¿Cómo me enseñaron a mí A nadar? ¿Cómo aprendí yo a nadar? Pues cuando era pequeño Cuando era pequeño No me dejan, ¿verdad? Pues nada De momento se va a quedar aquí El... El... El jugar Vamos a irnos a Retail, gente Entonces Loedas